¡Hey! ¿Ya listos para mimir? Yo soy Eber y muchas gracias por estar viendo otro de mis videos. Antes de comenzar, volverles a ofrecer una disculpota por haberme ausentado desde el año pasado. Ya les prometo que este año me voy a dedicar más a hacer videos, pero es que han sido días medio complicados. Pero bueno, ya basta de excusas. Otra cosa, quiero agradecerle a Jeff por esta gran colaboración titulada El Chismógrafo para que podamos chismear y conocernos un poquito mejor para echar chal. Entonces le estaría haciendo unas preguntas a Jeff para echar un chismecito bueno. Bueno, en este video estaré masticando chicle como si fuera yo una vaca. Entonces si no te gusta, te invito a que veas otro de mis videos o otro de sus videos de Jeff. Que de hecho creo que la mayoría de los de él son masticando chicle. Pero bueno, esperamos que les guste. Gracias a todas esas personas que siguen comentando, que se siguen suscribiendo y que siguen dando like. A pesar de que no he estado subiendo contenido, he estado al pendiente. Y de verdad para mí significan muchísimo. Así es que sin más preámbulo, comencemos con esta gran, gran, gran colaboración que me emociona muchísimo. Bueno, pues voy a empezar a sacar el chicle. Ya que este video anteriormente yo ya lo había comenzado a grabar. Y en un momento dije, me falta algo. Y, oh sorpresa, era el chicle. Espero de verdad que no se estén escuchando tantos ruidos de fondo. Ya que a pesar de que este micrófono no es binaural, tiene mucha sensibilidad. Entonces aún estoy aprendiendo a utilizarlo. Y bueno, estaremos masticando chicle que yo ya empecé por cierto. Pero, pues bueno, es muy rico. Otra vez, ese perro. Esos perros de verdad que no me dejan, no me dejan hacer mi trabajo. Bien, ha probado este chicle. Yo la verdad nunca lo había probado y es muy, muy, muy rico. Muy rico. Ay ya, perrito, por favor. Vaya, está. La función de que salga así como que casi no sirve. Pero bueno, eso no es lo importante. Acá tengo la lista de preguntas que le haré a Jeff. Hola, Ever. Hola a cada uno de ustedes, amantes y amigos del ASMR. Yo soy Jeff, pero más conocido como Gofer ASMR. Y de verdad que estoy contentísimo de estar en esta colaboración con Ever. Y me encanta poder mezclar estas dos culturas, México y Colombia, en este video. Y bueno, ansioso de escuchar las preguntas que tienes para hacerme. De esa manera vamos a ir conociéndonos poco a poco. Y que nos conozcan también todas las personas que nos están escuchando en este video. Yo también tengo un chicle aquí para que comamos al tiempo. Pregunta número uno, Jeff. ¿Cuál es el momento más vergonzoso que te ha pasado? El momento más vergonzoso que yo he podido pasar me sucedió en una ocasión que me invitaron a interpretar el piano y a cantar en un evento para las madres de familia en un colegio. Me llevé a un compañero mío de escuela, pero pues ya habíamos terminado la secundaria. Y me lo llevé para que me ayudaran a cantar porque ambos a veces nos reuníamos aficionadamente a cantar. Y estaba en la mitad de la canción cuando de repente la base donde descansaba el piano, no sé por qué estaba desajustada y de repente se desajustó tanto con los movimientos que yo estaba haciendo en el teclado. Cayó estrepitosamente al piso, obviamente el piano se fue también al piso y yo quedé con mis manos en el aire. Y todo el público pues quedó en total suspenso mirándonos y yo había quedado mudo por la situación. Ni siquiera habíamos terminado la canción. Fue en la mitad de la canción, en el coro de la canción, se cayó el piano y yo lo único que hice fue recoger el piano, echarme el balón al hombro y salir a correr. De verdad me sentía avergonzadísimo, dejé a mi amigo tirado y luego él pues regresó donde yo estaba y la gente quería que saliéramos de nuevo pero no quise salir, de verdad me quise ir para mi casa y creo que salí avergonzado, no quise volver a la tarima. Fue una de las situaciones más vergonzosas, creo que la única en la que no he podido devolverme a dar la cara. Pregunta número dos, ¿hay algo que no te guste de la ASMR o de los ASMRtist? Sí, ¿sabes? De los ASMRtist me molesta o no me gusta que hagan sonar estas bolsitas donde vienen los snacks que están comiendo pero son bolsitas que son demasiado ruidosas, entonces cuando empiezan a sonar estos paquetitos fuerte fuerte sobre el micrófono o cerca del micrófono pues empiezo a perder esa sensación que estoy experimentando con el video, eso no me gusta de los ASMRtist. Ok, número tres, di un secreto que te gustaría que dejara de ser secreto. Bueno, un secreto que me gustaría que dejara de ser secreto. Bueno, fíjate, mi familia todavía no sabe que yo hago ASMRtist o sea que es un secreto por ahora y me gustaría que dejara de serlo. Creo que tiene que dejar de serlo muy pronto, pero es en este momento el que me gustaría que dejara de ser ya. Es que no me ha llegado el momento de decir eso. Ok, siguiente pregunta. ¿Ya superaste tu última relación? Puedo decir que sí, mi última relación pues ya hace como más de un año. Y sí, puedo decir que es relación superada. La siguiente es, ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido? Yo he tenido varias. Fue, mi peor cita fue con un ladrón. Suena extraño, pero imagínate que yo venía viajando desde una de las capitales de acá de Colombia hacia mi ciudad. Y en el mismo bus, en el mismo autobús o en el mismo vehículo donde nos transportábamos muchos pasajeros, conocí a un personaje que se hizo pasar por una persona que vendía cosmética para caninos y felinos para perritos y gatitos. Y pues yo ya estaba involucrado en el área de la veterinaria, así que cuando se presentó y me dijo, bueno me mostró los catálogos de todos sus productos. Una vez que llegamos a la ciudad, ese mismo día concretamos una cita para poder conocer un poco más a fondo el tema del negocio sobre los cosméticos. Efectivamente la cita se dio al siguiente día en las horas de la noche y me citó en un café bar muy lujoso de la ciudad. Y estuvimos platicando o hablando un poco de todos estos asuntos hasta que en un momento determinado pues le había pedido unas botellas de vino muy costosa y una comida bastante glamurosa. Y recuerdo que se levantó y me dijo que se iba para el baño. Obviamente pues se fue y yo me quedé allí terminando de comer algo que tenía en el plato. Y pasaron diez minutos y no regresaba. El hecho es que cuando me percaté no tenía mi celular. Había puesto ya mi celular sobre la mesa y no me di cuenta en qué momento este ladrón ágil se llevó mi celular. Y aparte se fue del establecimiento dejándome con la cuenta pendiente. Es decir, tuve que pagar la cuenta muy carísima y aparte se llevó mi celular. Fue la peorcita de todas. La siguiente pregunta para mí es muy interesante. Y es, ¿qué le dirías al Jeff de 12 años? Interesante, sí. Al Jeff de 12 años yo le diría, no seas tan tímido. Ábrete a todo con osadía, date más oportunidades. Ok. La siguiente es, ¿qué es lo que menos me gusta de una persona? Lo que menos me gusta de una persona es la hipocresía. Creo que no tolero eso en las personas. Ok. Siguiente. Cuéntanos una experiencia que hayas vivido en tu trabajo. Puede ser graciosa, triste, dramática, paranormal, curiosa. Cuéntanos, chef. Cuéntanos. Bueno, una experiencia. Una de tantas. Puedo decir que fue con mi jefe, mi primer jefe. Tuve que enfrentarlo y después de eso salí del trabajo. De hecho fue mi primer trabajo. Después de graduarme de veterinario. Me abrieron las puertas en una veterinaria para hacer mis prácticas y luego empezar a trabajar con ellos. Pero... Después de un tiempo de trabajar con ellos. Tuve la oportunidad de conocer a un experto en la nutrición de los perritos y los gatitos. Es decir, nutrición canina y perina. Y cuando descubrí, estudiando con este profesional, que una de las maneras de evitar muchas patologías es la buena nutrición. Y que estábamos matando a nuestros perros y gatos con la pésima alimentación a través de los alimentos comerciales. Entonces decidí, pues, hacer un diplomado en nutrición. Y una vez que ya tenía conocimientos, lo que yo hacía era recomendarle a los clientes cuál era la mejor comida. Y obviamente la mejor comida para sus mascotas era la alimentación natural. Y... Cierta ocasión me enfrentó mi jefe. Y... Dijo que no podía decir eso. Creo que le interesaba más lucrarse con la venta de los alimentos procesados que vendían en la veterinaria. Le interesaba más eso que la salud de los animales, de verdad. Entonces tuve que enfrentarlo y ponerlo a pensar un poco en lo lógico que es que alimentemos a esos animales de manera natural. Y lo ilógico que es alimentarlos como omnívoros. Eso me costó la salida. Me enfrentó, me dijo algunas cosas muy fuertes. Y yo tuve que responderle también. Creo que fue una situación que no la quiero volver a vivir porque no soy persona de problemas, ni de tener prentos. Sí. Una de mis favoritas. Ya que muchas veces yo me he sorprendido con la respuesta. ¿Tienes algún talento oculto? Bueno, a medida que fui creciendo fui descubriendo muchas cosas que podía hacer. Pero tal vez creo que tengo un actor escondido. Desde muy temprana edad he admirado a los actores. Admiro mucho a los que pueden actuar. Y en mi colegio y en la escuela, cuando estaba en la primaria y en la secundaria, algunas veces me ponían a hacer actos de teatro. Y parece que me salían bien, pero ya de adulto he intentado. Y bueno, tal vez hago monólogos y creo que me va un poco bien. Pero a veces no me atrevo porque siento que pronto no lo hago bien. Más bien, no voy a pasar una vergüenza entonces. Pero sí creo que puedo tener un actor escondido porque cuando he hecho los monólogos, a mi parecer, puedo actuar un poco. Creo que sería eso. Siguiente. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Y por qué? Bueno, sin duda, mi lugar favorito es mi casa. Siempre soy muy casero, soy muy de estar en la casa. Obviamente tengo lugares favoritos fuera de la ciudad, pero aquí dentro del pueblo o de la ciudad siempre ha sido mi casa. Porque siento que tengo mucha paz. Me siento protegido. Me siento tranquilo. Tengo privacidad. Me encanta estar en mi casa. Siguiente pregunta. ¿Qué comida odias? Así que digas, no puedo comer esto. No puedo ni siquiera verla. No puedo ni siquiera olerla. Fíjate que yo tengo varias. No, no es cierto. Pero sí una que otra. Pues fíjate que odio los garbanzos. No me pueden gustar. No, para nada. Y una comida árabe que se llama el mal. Mal fumashi. Son unos rollitos de coles con un arroz insípido y carne. No, la verdad no los puedo ni oler ni siquiera. No, no me gustan. De resto, casi todo me gusta comer. Siguiente pregunta. ¿Qué cambiarías en el mundo? Pues fíjate que una de las cosas que me gustaría cambiar en el mundo es la injusticia en todas sus facetas. Si pudiera, lo cambiaba. Ya. Siguiente. Un momento más difícil que has pasado. ¿Y cómo has aprendido a vivir con ellos? Bueno, uno de los momentos más difíciles fue en mi adolescencia. Tal vez tenía 14 años, algo así. Y fue cuando mi madre cayó enferma en cama. Y estuvo tan grave, tan, tan mal, que casi la vimos morir. Y bueno, uno a esa edad, ver cómo tu madre se desvanece y está perdiendo la vida. Y que vas a quedar solo a esa edad. Es muy difícil. Gracias a Dios logró salir del momento. Pero de ahí en adelante siempre he tenido miedo. Y he tenido que empezar a superarlo. Le pido a Dios que cuando ella tenga que irse, que sea de la manera más tranquila para ella. Y que no tenga que sufrir tanto como esa vez la vimos sufrir. He aprendido a vivir con ello porque he aumentado mi fe en que así va a ser como lo estoy pidiendo. Y bueno, ya no tengo tanto miedo a que se vaya. Porque sé que va a ser un momento de paz y tranquilidad para ella cuando tenga que irse. De esa manera pues no va a ser tan difícil despedirla. Espero que sea dentro de muchos años. Una pregunta un poco graciosa. ¿Eres celoso? Sí, creo que sí soy celoso. Pues no al punto de ser obsesivo, pero sí creo que sí soy celoso. Y por último, regálanos. A tus seguidores, a los míos y a mí un consejo de lo que sea. Bueno, cuando tengas la oportunidad de decir que amas, que extrañas, que valoras, que quieres, hazlo. Porque puede venir un momento en el que quieras que regrese el tiempo atrás para poder decirlo y ya no, ya no vas a poder hacerlo. Así que mientras tengas la oportunidad de expresar todos estos buenos sentimientos con los que quieres, hazlo. Bien, entonces, pues muchas gracias Jeff por ese consejo. Seguramente muchos lo tomaremos en cuenta. Y pues nada, muchas gracias por responder Jeff. De verdad que me he entretenido mucho con tus respuestas. He podido conocerte un poquito mejor. Y también muchas, muchas gracias por aceptar esta colaboración. De verdad, no sabes lo agradecido que estoy. Te admiro cañón. A ver, de verdad, muchas gracias. Yo me he sentido complacido y honrado de estar aquí en esta colaboración. Gracias, gracias, gracias de verdad por todo. Y un abrazo gigantesco para ti y para todos los que nos están escuchando en este momento. Dato curioso, yo colecciono llaveros. Pero sigo un poquito enfermo. Para los que no lo sepan, entonces amanezco muy enfermo. Esta olla me siento un poquito mejor. Espero mañana ya amanecer al 100. Dato curioso, yo colecciono llaveros. Si quieres ver en un video ASMR mi colección de llaveros. Que no tengo muchos. Pero todos los que colecciono son porque me los regalan. No es que yo agarre y compre todos, me los regalan todos, todos, todos. Y me encantan los llaveros. Pues bueno gente. Hasta acá. El video de hoy. No se pierdan la segunda parte donde estaremos chismeando un poco sobre mi. En el chismógrafo. Muchas gracias por ver este video. A mi mía. A mi mía. A mi mía.